Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente Lupita, vente, vente te voy a dar Ese coco sabroso y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Y yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Y yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Vente Lupita, baila, ven y baila este son Este ritmo sabroso y el traje de tu son Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Y ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Música Música Gracias por ver el video.